Saludos les habla Noel del Pilar Fotógrafo desde San Juan, Puerto Rico. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer un balance de blancos personalizado, lo que conocemos como Custom White Balance, con el flash de tu estudio o Speedlight utilizando el Spodisc 2.0. Es posible que algunos de ustedes digan que debido a que disparan en formato RAW, no necesitan tener un balance de blancos perfecto. Están en lo correcto, sin embargo, hay ocasiones en que es necesario tener en la cámara, no sólo la exposición correcta, sino también el balance de blancos correcto o neutral. Por ejemplo, si necesitas entregar los archivos JPEG de la cámara directamente a tu cliente sin tener que editarlos. O si estás disparando de manera tether, donde tu cliente está viendo el monitor de la computadora las imágenes y quieres que esas imágenes sean lo más perfectas posible. Además, les recomiendo que calibre su cámara no sólo para obtener una exposición perfecta y un balance de blancos personalizado, sino también para el contraste y la nitidez a su gusto. Y pueden hacerlo en los ajustes de su cámara en Picture Style en Canon, Picture Control en Nikon, Film Simulation en Fuji, etc. Pero volvamos a hablar sobre el balance de blancos personalizado. Tal vez pienses que no necesitas calibrar tu balance de blancos personalizado porque ya conoces la temperatura de color de tu flash, como 5600 Kelvin, ¿verdad? Pero, ten en cuenta que la temperatura de un flash tiene una tolerancia de menos 200 a más 200 Kelvin. Además, y muy importante, tu modificador puede cambiar el color de la luz de tu flash. Si, algunos paneles de difusión se ven blancos a simple vista, pero dependiendo de la calidad del material y la marca, pueden tener algún pequeño cambio de color, como un poquito amarillento, un poquito azulado. Por esa razón, recomiendo configurar todas las luces de tu estudio con tus modificadores antes de cualquier sesión de fotos y luego crear un balance de blancos personalizado utilizando el ExpoDisk 2.0. Les voy a mostrar el proceso. Ya tengo listas todas las luces de mi estudio. Voy a usar mi luz principal para hacer el balance de blancos personalizado. Ya tengo una exposición de f8 según mi medidor de flash. Si no tienes un medidor de luz, no te preocupes. El ExpoDisk 2.0 también funciona como una tarjeta gris. Simplemente ajustas la potencia de tu flash o la apertura de tu lente. Verifica el histograma de la toma de prueba. Una exposición correcta deberá producir una imagen gris en el histograma en el medio. Si lo tienes así, tienes una buena exposición con flash. En mi caso, tengo la velocidad en 1 sobre 160, ISO 100 y una apertura de f8. Ajusta tu cámara a estas configuraciones. Ten por ahora el balance de blancos en automático . Cambia el botón de enfoque automático del lente a apagado. De esa manera tu cámara puede disparar a través del ExpoDisk. Haz el disparo. O sea, haz el tiro, dispara la cámara. Luego vas al menú de la cámara y vas a la sección 2 del menú rojo. En mi caso, así es en la 5D Mark IV. Tienes que verificar cómo es en tu cámara. Luego vas a Custom White Balance. Le das Set. La cámara dice usar los datos de balance de blancos de esta imagen para el balance de blancos personalizado. Sí, yo quiero eso. Entonces le doy Set. Ahora, la cámara pide que le cambies el símbolo de AWV, que era el balance de blancos automático, a este otro símbolo que significa balance de blancos personalizado. Y puedes hacerlo aquí en el menú, o en la pantalla LCD superior de tu cámara, en el caso de la Canon 5D Mark IV en el primer botón, y moviendo la rueda trasera del cuerpo de la cámara. Y estás listo. Ahora, tienes una exposición perfecta, un balance de blancos personalizado perfecto, y de esa manera, tendrás excelentes archivos JPEG, y si tiraste también en archivos RAW, pasarás menos trabajo procesando las imágenes. Cualquier duda o pregunta, házmelo saber en los comentarios. De hecho, en la descripción de este video están los enlaces con más información del fabricante si deseas comprar el Spodisc 2.0. Gracias por estar nuevamente conmigo, recuerda suscribirte al canal y haz clic en la campanita para recibir la notificación de nuevo video, y haz clic donde dice like si te gustó el video y compártelo con los demás compañeros fotógrafos. Gracias y nos veremos pronto en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!